Sí, ¿no? Ojalá que pronto sea. Bueno, ayer hablábamos con La Falda, que se viene esta gran fiesta nacional del alfajor. Sí, lo vi, lo vi. Y bueno, decía cómo han bajado los casos considerablemente por semana. La verdad que menos de 10 casos, o sea, han bajado ya 10 casos menos. Es verdad. Dice porque comen los alfajores, ¿me entiendes? Y te inmunizan. Sí. Te inmunizan alfajor. Qué rico. Muy bien, Marce, cambiamos de tema. Vamos a hablar en este caso del Club de Leones Lago San Roque. Así es. Está con diversas actividades, todo para las distintas acciones que ellos realizan, las causas que tienen, Marce. Exacto, que son muchas. Y esas actividades son para juntar fondos justamente para poder seguir ayudando a la gente. Vemos la nota con el presidente del Club, Ricardo Pereira. Una de las causas globales que tiene el Club de Leones es el medio ambiente. Y no solamente dedicamos al día, sino que toda la jornada de esta semana estuvieron trabajando varios leones que pertenecen a ese comité, haciendo acciones que se van a subir a las redes, se van a mandar al distrito y al internacional. También colaborando, que es una de las causas que tenemos. Y varios sectores de playa, el sector de colina, están trabajando en algunos merenderos, estuvieron trabajando en la zona de Barrio Gris. Distrito de espacio que van a estar en cada foto y un León que estuvo apoyando y haciendo la acción también. Tenemos varias empresas que colaboran. Una León es dueña de una agencia de viajes, entonces ya hemos hecho otras oportunidades, algún viaje, donde después parte de la ganancia que tiene la agencia de viajes la dona para alguna de las acciones. En este caso es un viaje a Bariloche, con el sistema de previaje, que va a ser en el mes de diciembre. Esta tarde hay una reunión informativa. Cualquier persona que quiera saber algo, en las redes. O los teléfonos nuestros están todos puestos, así que a disposición para que nos acompañen a este Bariloche de lujo que se llama. Todo lo que colabora la empresa, cuando terminen de hacer lo del viaje, será una acción que haremos conjuntamente con la dueña de la empresa. Son 15 años, largamos las bases, hay tiempo de todo lo que queda septiembre, octubre, noviembre para preparar las obras. Primera semana de diciembre se presentan y el día 17 la presentación de las obras con los premios. Más de 50.000 pesos en premios, es pequeño formato, puede ser antiguo, nuevo testamento o de las distintas fiestas religiosas, las presentaciones de las obras. En general, no solamente participa gente de Carlos Paz de la provincia, sino a lo largo de estos 15 años han participado en muchísimas provincias y así estamos haciendo la difusión de todas las bases a toda la Argentina. Una de las acciones para recaudar para todas nuestras actividades en la comunidad era el bingo. Dos años sin poder hacerlo, así que están como listas, listas todas las personas para asistir en este domingo, a las 16 horas, en el Hotel MB, estilo MB, que también parte del bar estilo argentino, donde hacemos las reuniones, que colabora con nosotros, preparado con toda la profesión de protocolo de sanitario, distanciamiento, hermosos premios, y té, torta, sanguichito, juguito, y buenos premios para los bingos. Bueno, ¿todo esto va destinado a las distintas causas o hay una causa que necesita urgentemente dinero? No, tenemos varias actividades que estamos realizando, que es lo de las cataratas, los antiojos, las becas, el medio ambiente, el medicamento, lo de mitigar el hambre. Realmente tenemos abierto un abanico muy grande, gracias a Dios están activos los 40 leones que tenemos en el club, así que bueno, vamos a destinar un poquitito a cada una de las acciones que estamos haciendo hacia la comunidad. Bien, diversas actividades, Marce, lo lindo es que vuelve el té bingo, este domingo entonces, el té bingo, qué lindo, a la tarde en el hotel estilo, es muy divertido, es muy divertido, hemos ido los dos, los premios que hay, bueno lo decía, son muy buenos premios Marce, muy buenos premios, tenés que ir, no sabes, no, ah, bueno va a estar Ricardo ahí, va a estar Ricardo, así que va a ser un lindo momento, me pregunta si tengo que ir, porque muchas veces voy a colaborar con la gente, yo siempre digo, haciendo la locución, cuando puedo voy, animo a los eventos, todo en forma desinteresada, porque es una manera también de ayudar a la gente, y un gran trabajo que hace esta institución, apoyando este trabajo que hace esta gente, así es, vamos a un nuevo paso en la información, así es, ahí venimos.